¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y en esta ocasión les traigo un Triumph Haul. Ya tenía rato que no les traía un vídeo de estos y la verdad que estoy súper contenta. Me... ya tenía ganas de adquirir unas prendas. Y bueno, pues vamos a empezar con mis compras, las cosas que he agarrado últimamente. Voy a empezar con la ropa de Amy Clubwear. Ustedes saben que ya llevo... creo que es mi tercer haul con la tienda de Amy Clubwear. Y aún todo lo que me han mandado me han encantado. Me encanta la calidad, los precios para la calidad. Me gusta. Bueno, voy a comenzar con este vestido que ya estoy agarrando aquí. Y es blanco con este detalle en dorado. Espero que lo puedan ver. Me encanta. Es en estilo lápiz. Me encanta la forma que me da. Me encanta que trae forro, así que no se transparenta nada. Y la calidad está muy buena, así que se los recomiendo. Yo les voy a dejar precios y les voy a dejar el nombre de las prendas por si las quieren ir a buscar. Al igual que los links van a estar aquí abajo. También de Amy Clubwear adquirí este set. Es un set de crop top con falda. Ustedes ya me lo vieron en Instagram. Ya lo usé. Me encantó. Muchas personas me estuvieron preguntando que de dónde era este set. Y bueno, este es el crop top. Me encanta. Esta es manga a tres cuartos. Es una tela súper cómoda. Es delgadita. Esta es el crop top. Me encantan los detalles de arrugado que tienen porque eso favorece mucho a las personas que tenemos unos cuantos de más. Esta es la falda. Ustedes pueden ver aquí. Lo que me gustó de esta falda es el resorte grueso que trae. Y tampoco es un resorte muy duro. Así que no te aprieta. Al contrario, te da bonita forma. Y bueno, esta es la falda. Me encantó cómo se me ve. Yo les voy a dejar fotos y ustedes van a ver cómo es que se me ve todo. Todas las prendas son en talla mediana. Los zapatos los quería dejar para el último, pero vamos a hacerlo de una vez. Y bueno, estos también son de Amy Clubwear. Me encantan estos zapatos. Ustedes ya los vieron por Instagram. Son talla 7 y es comodidad total. Aunque el tacón es alto, el zapato es cerrado. Y el tacón es grueso, así que no son muy incómodos. Me encanta esto de aquí, la agarradera, el moñito, los bordados, el estilo del zapato. Me encantó. Y estos son talla 7. Nunca me había atrevido a pedir un zapato con transparencias porque sentía que no era mi estilo. Pero en cuanto me medí estos, me encantaron. Vean, chicas, qué bonitos detalles y pedredilla que tiene. El zapato es en rose gold. Y bueno, pues ya viene la temporada de fiestas, de bodas, de bautizos. Así que estos zapatos van a combinar con muchísimas cosas. Y aunque tu vestido sea súper sencillo, este zapato le va a dar ese look extra que quieres. Y bueno, chicas, la próxima tienda es Go Jane. Yo quise adquirir unas cosas porque he visto muchas, muchas, muchas cosas bonitas en esa tienda. Y bueno, siguiendo con la tendencia de la ropa arrugada para esconder esos kilitos de más, escogí este vestido. Y bueno, aquí en los lados tiene estos detalles arrugados. Es de tirantes, así que es perfecto para el verano. Y me encanta que lo puedes vestir arreglado o lo puedes vestir más casual con sandalias. Lo único que no me gustó, a diferencia del otro de Amy Clover, es que el otro tiene forro. Este no tiene forro, pero tiene los arrugaditos. Así que eso ayuda a que no se marquen líneas ni nada, que no quieras que se marque. Así que me encantó y está súper, está súper buen precio y el color se me va a ver súper bonito. Me encanta este color. Vamos siguiendo con Go Jane. De Go Jane quise agarrar estos pantalones porque se me afiguran muchísimo. A los de Fashion Nova están mucho más baratos en Go Jane. Yo les voy a dejar precios. Son igualitos a los de Fashion Nova. Estos son de cintura alta. Estos sí llegan hasta la cintura, o sea que arriba del ombligo no me los he medido. Ustedes van a ver cómo es que se me ven, si me ayudan a verme como esas modelos o no. Y bueno, me encanta que no tienen nada de rupturas ni desgarres porque así los puedo vestir más arregladitos. Y no se ven tan casuales. Así que estos los tomé en talla 7 que es usual mi, es mi talla. Y yo les voy a estar avisando si me quedan o no me quedan. Y en Go Jane me agarré este vestido que me encantó. Chicas, en cuanto se lo vi a la modelo yo dije ese vestido tiene que ser mío. Es rojo. Yo no tengo ningún vestido en rojo, así que este se me hizo perfecto. Es de hombros destapados, tiene holanes, tiene una figura súper bonita. La tela es gruesa, así que no se transparenta nada. Y te da muy bonita forma, aparte que el precio está súper bonito. Y me encanta la manga. Es una manga apretadita, larguita y luego trae los holanes. Ustedes van a ver cómo se ve, que se ve súper bonito. Y bueno chicas, vamos a comenzar con las compras de Ross. Todo esto que ven aquí lo compré en Ross. Casi todo es ropa para hacer ejercicio, ropa para entrenar. Así que vamos a comenzar. Y lo primero es esta blusa súper sencilla. Tiene un nudo por enfrente. Y tiene estos detalles de esta tela por detrás. Me gusta muchísimo. Se ve bonita con leggings negros para entrenar. Se va a ver súper bonita. Otra de las blusas que adquirí ahí mismo fue esta. Color azul es de la marca Nike. Esta es mediana. Me queda un poquito grande, pero yo pienso que ya lavándola me va a quedar perfecta. De atrás es transparente. Y enfrente pues no se transparenta nada. Está muy bonita. Es cuello alto. Esta va a estar súper cute con unos leggings negros que tengo ahí. Así que me encantó. Y esta me costó $15. También de la marca Nike encontré esta blusa que dice USA Hockey. No sé por qué la agarré que diga hockey, pero creo que fue el precio y me gustó como me entalló. Esta me costó $6.99. Y pues se va a ver súper bien para hacer ejercicio. La próxima prenda es de la marca Adidas. Esta es talla small también. Y bueno, este tipo de blusa creo que le llaman jersey. Y bueno, esa sí trae las mangas bien gruesas. Creo que es un estilo hockey, pero de mujer. Me gustó mucho cómo se ve y me encantó el precio. La verdad es que para hacer ejercicio me encanta que tiene esta tela que tiene hoyitos. Así que para hacer ejercicio o para ponérmela para cuando vayamos al parque o lo que sea va a estar súper bien. Y esta costó $4.99. Así que no la pude dejar, aparte que si miraba bien. También de Ross encontré estos shorts que me encantaron porque no están muy cortos ni tampoco son muy largos. Me encanta la forma, me encanta que tiene para hacer un moñito aquí enfrente. Y pues bueno, estos van a estar perfectos para el verano. Aunque no estoy lista, mis piernas no están listas para el verano. Pero vamos a seguir haciendo ejercicio, aunque sea poco a poco. Esta camiseta me la mandó mi amiga Carlita. Y miren estos limoncitos que trae ahí. Me encanta la tendencia de los limones. Así que esta está súper perfecta para empezar a usar esa tendencia. Y bueno chicas, eso es todo de este haul. La verdad que no son muchas cosas las que he comprado. Pero ya me hacía falta adquirir una que otra prenda para hacer ejercicio. O para la temporada de fiesta. Así que esto es lo que adquirí. Ahora, antes de que se acabe el video les quiero mostrar unas cositas que me han llegado. Y lo primero son estos productos que me han llegado para el cuidado del cabello. Estoy en el proceso de dejar crecer mi cabello. Ya me lo corté, me lo despunté para que empezara a crecer mi cabello. Así que he estado cuidando mucho mi cabello. Estoy muy contenta como se ve. Y bueno, este producto lo usé hoy. Es un producto para que el pelo quede súper liso. Y te quede muy brilloso. Así que a mí me encanta para planchar mi cabello. Este producto lo he estado usando también. Que es un acondicionador que te pones cuando está mojado tu cabello. Y no se enjuaga. Y bueno, estos aún todavía no los uso. Pero este es para el cabello chino. Y lo voy a usar en mis hijas. Y este es un hairspray. Pero estos dos productos sí me han encantado. Esto hace que mi cabello quede súper suave. Y este es para que me plancha el cabello más rápido sin usar tanto calor. En conjunto también he estado usando estos shampoos de la marca Shoe & Mura. Me encantan. Estos son para dar hidratación al cabello. Este es el shampoo que ya se me está acabando. Y este es el acondicionador. Me encantan la manera que estos shampoos dejan mi cabello. Porque aún así sin peinarlo mi cabello se siente suave. Y bueno, ustedes podrán ver que yo tenía muchas decoloraciones en mi cabello. Tenía muchos colores en mi cabello antes de pintármelo oscuro. Entonces tuve que cortar todas esas puntas muertas. Y ahorita estoy en el proceso de dejarlo crecer para que me crezca sano y fuerte. Y ya por último estoy probando esta crema que me enviaron. Esta crema es de la marca Volition. Ellos me mandaron este paquete, esta crema. Esta crema la venden en Sephora. Y es una crema de eucaliptos para reducir las estrías. Yo ya la empecé a usar. Ya tomé mis fotos delante. Ya funciona. Yo les voy a dejar fotos. Y les voy a hacer una reseña más a fondo de este producto. Y bueno, la crema se ve así. Me encanta la presentación. Llevo cuatro días usándola. Así que más adelante les dejaré saber cómo es que funciona. Así que si la ven en un favoritos o en un video de productos terminados. Ahí va a estar toda la información. Aquí abajo les voy a dejar los links de donde pueden conseguir las cosas. Todo lo importante, códigos de descuento, etc. Va a estar aquí abajo. Gracias a Volition por mandarme estos productos para yo poder tratarlos para darles una reseña a ustedes. Y bueno, el labial que traigo hoy siempre me preguntan que a veces qué labiales traigo. Así que traigo estos que me mandó Ofra en el tono Cape Town y Tuscany. Y bueno, combiné los dos tonos para llegar a este color. Y me encantó. Es un tono rosa perfecto para el verano. Así que estos de Ofra me encantan porque no se transfieren. Son líquidos, son mate y no secan los labios como los de Colourpop o los de Wet n Wild. Estos no te hacen sentir los labios como que ya no tienen vida, como que están secos. No, estos son muy buenos. Me encantan. ¿Me encantan? Y bueno, chicas, ahora sí sin más que decir. Espero que les haya gustado este video. Si les gustan los hauls o si quieren ver otro tipo de videos, déjenme saber aquí abajo. Alguien requiere de mi atención. Así que nos vemos. Bye.